Hola, muy buenas. Soy Piro y vengo a seguir con el tutorial que dejé a medias la otra vez. Tendría que haber seguido la historia de mi ladrona, como en principio quería hacer, pero el programa me ha troleado. Así que no he podido grabar la parte en que va a haber a Kinn, su amigo, y en el que el pobre se mete en un lío y del que hay que sacarle las castañas del fuego, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Ahora tenemos que ir a la botica, tenemos un soplo de parte del teniente, y este es nuestro amigo, y supongo que habrá que luchar contra los bandidos, que son el grupo de Pit, el malo. Por favor, no me maté. Te he dado todo lo que te pediste. Muy bien, pues empezamos a luchar. Si os fijáis en la barra de habilidades, tengo la cuarta y la quinta, que aún no están completas. Y eso es porque me he puesto un arma en la izquierda, una daga. Y a medida que vaya matando, pues se irán rellenando. Tengo que usar la habilidad de curar, que la uso ahora, la 6. Como veis, sigilo, se cura, muy poco tiempo, pero suficiente para generarte bastante vida. Creo que la cuarta ya está casi. Bien, ya está. Vamos a probar. Bien, ya está una daga. Lo vamos a usar para curar. Regenera bastante, aunque sea poco tiempo. Como veis, ahora no puedo usar ni la 3 ni la 4. Y es por la iniciativa. Y la iniciativa es los rongos que tenéis encima de la barra de habilidades. Que se le fue uno. Esa es la iniciativa. Contra más habilidades uses, más gasta. Y depende de cuáles, gasta más o gastaneras. Así que hay que vigilar un poco, porque puede llegar un momento que no puede usar ninguno. ¿Cómo se va? Tengo cosas bajo control, pero estoy feliz de que te aparezca. As am I. We owe you our lives. Thank you. But they took my entire supply of rhizome powder. It's a strong poison. Poison? Quinn, what's going on? The Seraph will be here any second. If we tell them what Pete's planning, they can stop it. You're working with the Seraph? When did you become a rat? Don't you know you can't trust the law? I trust Thackeray more than Two Blade. Come on. You wouldn't help stab one person. Why would you help poison dozens? Don't be smart for once. Lay low until Thackeray makes his move and Pete's either dead or in prison. But I, but I, I... You're right. Listen, thanks for saving me. I'll do what you say and hold up until all this blows over. And hey, thanks again. Pfff, nuestro amigo es un poco tonto, pero bueno. The Seraph are right outside. I'm out of here. And here we have... Keep saving people and you'll be the one they're swooning over in the streets. And believe me, it's not as nice as it sounds. Greetings. You heard the commotion. But it looks like you took care of it. Please allow me to introduce Countess Anise, advisor to the royal court and master exemplar of the Shining Blade. What happened here? The Apothecary's safe, but Pete's gang got away with a lot of poisonous rhizome powder. I feel responsible. I couldn't stop them in time. Let me help you deal with it. Certainly. If you can find out when and where they plan to use the poison, we can shut Two Blade Pete down for good. Pete's gang knows I was here. When none of his people return from this job, Two Blade will be out from my blood. Don't worry. My magic can disguise you as a common bandit. You can walk among them, and they'll never know it's you. We'll give you the location of their hideout. It's dangerous. But if you're willing, I know you can handle it. Consider it done. I want to put Two Blade Pete out of business even more than you do. Very well, then. I'll cast it on you now. But the disguise won't activate until you're close to the bandit headquarters. When you're ready, head to this location on your map. My scouts tell me that Pete's men are hiding there. You'll be on your own, so be careful. Happy hunting. Well, let's go there. Stand still for a moment. And I'll place the enchantment on you. Done. We'll use the rechizo, que nos activará hasta que nos esté cerca de la guardia. Before this off, you'll have to eat, breathe, think, and stay like a bandit. Bien, nos dan una hoz, un pico y una hacha de recompensa. Tenemos que coger una de las tres. Y esto es para farmear. Le damos a equipar. Aquí están las herramientas. Y esto es para el agua. Cuando estamos debajo del agua, esas son las armas que usamos debajo del agua. Esto es un kit de reciclaje. Cambia un objeto por otro. Y el objeto que nos dan, pues lo podemos usar para hacer otras cosas, crear otras cosas. Bien, nos vamos. Y de momento lo dejo aquí. Os explico un poco lo que pasó en el capítulo anterior, por decirlo de alguna manera. Mi personaje y King antes estaban en la banda de Pit, Dos Filos, creo que se llama. Y bueno, mi personaje se fue de allí y King seguió allí. King sigue en líos por culpa del tonto ese. Y bueno, ahora tenemos que sacarle las castañas del fuego. Un poco tontito, ya lo habéis visto. Y bueno, ahí es donde tenemos que ir a la guarida de los bandidos. Por el nivel diría que me va a ser imposible. Así que me dedicaré a subir un poco el personaje y luego ya seguiré con la historia. Una nueva victoria personal. Os enseño en un momento cómo se lucha debajo del agua. Veis que ya ha cambiado la barra de habilidades. Ya está, no tiene más secreto. En fin, espero que os haya servido un poquito. La próxima vez más y mejor. Y nos vemos pronto. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!